bienvenidos es el punto de partida en el deporte bueno comenzamos el último día o mejor dicho el primer día del último mes del año con las novedades de este 2022 repasando cosas importantes momentos únicos en el deporte de Maldonado y del Uruguay creo que uno se lleva no solamente por ser fútbol sino también porque es un hecho histórico lo de deportivo Maldonado no llegar a jugar una copa internacional mantenerse en primera lástima le faltó muy poco para ser campeón o de la apertura o del clausura hubiera sido sobresaliente el año para el equipo rojo y verde y a nivel deportivo creo que lo más destacado y alguien que está al frente de todo el trabajo de logística de charlar con los técnicos de ir a conversar también con quienes son los integrantes del sad para para ver qué jugadores se pueden incorporar si el tema económico cuánto queda o cuánto hay como para poder apostar a una incorporación el jugador que se va como en este caso ángel rodríguez que es la única baja por ahora en deportivo maldonado que se fue al fútbol peruano hablamos con danilo lerda el portero de deportivo maldonado de los históricos de este grupo de jugadores que deportivo maldonado mantiene de aquel de aquella segunda división profesional y el ascenso a primera y atajando también en primera división en algunos momentos de las dos temporadas danilo lerda que todavía no sabe su futuro si va a confirmar lo que es el renovar el contrato o si va a quedar libre hablamos con el gorero si se terminó un año precioso la verdad que que divino que nos costó pero lo disfrutamos y bueno cumpliendo objetivos importantísimos para el club haciendo historia así que muy contento por todo eso por por formar parte de todo el proceso este se va francisco paladino que lo tuviste desde el ascenso hasta ahora llega fabián coito que cosas cambiaron en parte dios y cambio en algo si la verdad que ese fue bueno se fue francisco que que nos tocó vivir todo el proceso este junto del 2019 al cual estoy muy agradecido por la confianza que siempre me dio vino fabián con una línea de trabajo muy parecida pero que bueno va a querer poner su su impronta así que bueno aprovechando estos días antes de que comience el año que viene para para tratar de cuando arranque el 2023 no nos agarre tan tan frío y ya tener más o menos plasmada la idea que quiere que quiere fabián cambia un poco para el jugador de fútbol cambia difícil para el jugador de fútbol termina el año y todavía no sabe si va a seguir si no va a seguir eso te trabaja lo bueno que bueno que que fabián pudo agarrar este tiempo antes que terminar el año y bueno se renuevan todas las esperanzas todos arrancamos de cero así que que bueno una hay una gran expectativa obviamente que la cabeza del jugador es difícil siempre quiere resolver cuanto antes su continuidad o no dentro del club para poder manejarse así que bueno estamos en esa etapa complicada para el jugador de fútbol pero pero linda para para plasmar nuevos objetivos a otros que se le termina el contrato esa valentín amoroso o se termina el préstamo mejor dicho el delantero que jugó en deportivo mal dorado la segunda parte del año en la primera parte había jugado en atenas el delantero el zurdo muy buen jugador promesa de buen jugador san valentín amoroso como le decimos nosotros apareció hablando de lo que será su futuro lo seduce jugar una copa libertadores de américa ni que hablar y más con su edad hablamos también con amoroso de su futuro que una experiencia muy linda de un técnico con con esta calidad no tiene una incertidumbre que teníamos de que llegaba a quien llegaba sin técnico y como tú dices viendo a ver de qué va a pasar de qué va a pasar en este 2023 decisivo no a quién pertenece tu pase yo soy de atena y estoy apretado hasta el 31 de diciembre o sea que tendría que haber un acuerdo si tendría que en principio tengo que volver a tener hasta 2023 tengo contrato allá o sea que esperar esa decisión que se tome por parte deportivo para ver si puede seguir y tendría la chance de jugar una copa internacional claro sí vamos a ver qué pasa que sea lo mejor cómo se hace parejor de fútbol con la cabecita trabajar sin saber cuál es el futuro y como te digo muy difícil son momentos de mucha incertidumbre ver qué pasa de si se sigue de si se vuelve pero bueno viste que son cosas que se definen a último momento y hay que estar a la espera te cambió un poco lo que era el juego en atenas en segundo profesional llegar a primera y yo creo que sigue es un escalón que que se sube no en la dinámica de las prácticas de los entrenamientos de los partidos es todo un escalón más arriba y bueno fue difícil adaptación pero bueno por suerte del grupo me apoyó y pudimos sacarlo adelante la pausa y a la vuelta de la misma hay más información